oración al ángel de la guarda santo ángel amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tu bienaventurada guarda jamás cesas de defenderme de iluminarme y de dirigirme yo te venero como a protector te amo como custodio me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti te ruego por lo tanto y por tanto amor a jesucristo te suplico que cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones no quieras a pesar de esto abandonarme antes al contrario ponme pronto en el recto camino si me he desviado de él enséñame si soy ignorante levántame si he caído sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén oración al ángel de la guarda ángel de la paz ángel de la guarda a quien soy encomendado mi defensor mi vigilante sentinela gracias te doy que me libraste de muchos daños del cuerpo y del arma gracias te doy que estando durmiendo me velaste y despierto me encaminaste al oído con sanas inspiraciones me avisaste perdóname amigo mío mensajero del cielo consejero protector y fiel guarda mía muro fuerte de mi alma defensor y compañero celestial en mis desobediencias vigilezas y descortesías ayúdame y guárdame siempre de noche y de día amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén